Muy buen día a todos, mi nombre es Freddy Jiménez, docente y director de FENCIL Estudio de Aerografía, un espacio creado para compartir y enseñar todo lo relacionado a esta técnica pictórica. En el día de hoy los quiero invitar a ser parte de la celebración del tercer aniversario que cumple este año este espacio. Es por eso que este año hemos realizado una alianza entre la alcaldía y el estudio para generar un concurso de dibujo que busca detectar los diferentes talentos de la localidad y apoyarlos con elementos puntuales y una capacitación en aerografía. Este concurso está abierto a todas las personas habitantes de la localidad negativa mayores de 18 años, que les interese la expresión pictórica, la ilustración y fundamentalmente el dibujo, sin distinción de raza, orientación sexual, formación académica, recorrido o experiencia artística. En este tercer concurso de celebración de aniversario del estudio solo pueden participar personas habitantes de la localidad negativa, ya que se está generando desde el apoyo del premio Escultura Local al emprendimiento cultural y creativo de las iniciativas emergentes de la localidad negativa, de la cual el estudio fue ganador y busca potenciar el talento de la Zona 10 de Bogotá, es decir, la localidad negativa. Este concurso es totalmente gratuito. Para inscribirte solo debes seguir los siguientes pasos. Tramitar y descargar el certificado de residencia con fecha de expedición del año 2022. El link para realizar este proceso lo dejo en la descripción de este video. Diligenciar el formulario de inscripción virtual que encontrarás en la página de Facebook del estudio, donde debes ingresar tus datos personales y cargar el certificado de residencia que antes ya has tramitado y descargado. La temática o concepto de la imagen que generes para el concurso es totalmente libre y personal. Esta debe ser nueva, inmedita y no haber sido pública en redes sociales o difundida por algún medio. Debe ser de un tamaño mínimo de 25 x 35 centímetros, elaborada en lápiz de grafito, carboncillo, lápices de color, rapidógrafos o micropuntas. Y debes tomar captura fotográfica de al menos 3 momentos del proceso de elaboración de la hoja. Tienes hasta el 4 de septiembre del año 2022 para realizar tu inscripción virtual. Y también tienes hasta ese día para enviar las imágenes que capturaste durante el proceso, como mensaje directo a la página de Facebook del estudio. Los principales ítems de calificación que vamos a tener en cuenta los jurados para decidir los ganadores de este concurso son los siguientes. Primero, la idea o concepto. Es decir, la originalidad de la imagen que estás presentando. Está bien tener referencias, no hay problema. Pero lo que vamos a valorar es qué tanto de ti pones en la obra. Que no sea simplemente encontrar una imagen en internet, la esmalarla tal cual y ya. Segundo, la composición. Es decir, la forma en la que distribuyes o posicionas los elementos dentro de tu lienzo, la cual apoya de una u otra forma esa idea general que tienes. No necesariamente la mejor opción es poner los elementos en todo el centro y ya está. Existen reglas como la ley de tercios, la ley de la gestalt, o diferentes formas de distribuir el espacio. Te invito a hacer las consultas para que encuentres la mejor forma de ubicar los elementos dentro de tu composición. Y tres, la técnica, es decir, tu habilidad para generar luces, sombras, contornos, volúmenes en general dentro de tu obra. De esta forma tenemos en cuenta, por encima de todo, las ideas, la novedad, el cómo pones de ti dentro de la obra. Entonces la habilidad técnica no necesitas tenerla hiperdesarrollada, pero lo que sí valoramos sobre todo es la originalidad de las ideas. En este tercer concurso de aniversario del estudio tendremos ocho ganadores. Cada uno de estos ocho se va a llevar un aerógrafo de doble acción, una bandera y 48 horas personalizadas de capacitación en la técnica en las instalaciones del estudio. Cada uno de estos ocho premios está evaluado en 850 mil pesos colombianos. Cabe aclarar que cada uno de estos premios no es redimible por dinero en efectivo, ni transferible a terceros. Todos los materiales y elementos necesarios para desarrollar la aerografía los tiene el estudio. Los ganadores no tienen que traer absolutamente nada, solo sus ganas de aprender y tener la disposición de tiempo para realizar las 48 horas de acuerdo a cómo lo cuadremos con cada uno. La premiación se llevará a cabo en horas de la tarde del día 10 de septiembre del año 2022. En las redes sociales del estudio estaremos compartiendo la hora exacta y el lugar donde se realizará esta premiación. Este día debes llevar tu obra finalizada, original. Durante esta jornada de cierre tendremos exhibición de aerografía, algunas herramientas para que te familiarices con la técnica y premios y actividades especiales para los participantes y sus acompañantes. Así que te invitamos a programarte desde ya para asistir a este evento de integración artística de la localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!